Lima, Perú Don Mario Vázquez Raña, presidente de la Organización Deportiva Panamericana, falleció el 8 de febrero tras varios meses delicados de salud. Nacido en la Ciudad de México el 7 de junio de 1932, fue el gran impulsor del deporte en el continente al presidir la Organización Panamericana durante 40 años. Gran amigo del Perú, fue el encargado de anunciar que Lima albergará los decimoctavos Juegos Panamericanos el año 2019. Ello sucedió, como bien recordamos, el 11 de octubre del 2013 en Toronto. La última vez que Vázquez Raña estuvo en Lima fue el 7 y 8 de mayo del 2013, cuando personalmente y por primera vez en su gestión presidió el comité que evaluó a las ciudades candidatas, en este caso Ciudad Bolívar, San Luis, Santiago de Chile y Lima. Desde Lima enviamos nuestras condolencias a toda su familia. El mundo del deporte perdió a uno de sus principales impulsores. Como gobierno respaldamos el pedido de la solicitud de ser sede para los Panamericanos en 2019. Así que esa es la posición del gobierno del Perú. Espero que aprecie nuestra posición. En nombre de los Comités Olímpicos Nacionales de este continente, necesitamos aquí para que juntos los Comités Olímpicos, las federaciones, las federaciones nacionales de cada país podamos ayudar a la juventud de nuestros partidos. Sin duda, el mejor requisito para ayudar a la juventud es el mejor.